Hola mi gente de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal es Carles Miau Hoy, bueno, sí que teníamos mucho tiempo sin vernos y han pasado varias cosas en mi vida que me habían tenido un poco como, no voy a decir desmotivada, porque realmente no es la palabra, sino más bien como un poco trancada y sentía que no fluían las cosas como quisiera que fluyera Fueron como que muchos intentos, muchos intentos y como que no funcionaba, pero ahorita yo me siento con mucha energía para darte a ustedes toda la información, experiencia, receta que ustedes quieran Recuerden siempre comentarles que quieren ver en mi canal y yo con mucho gusto se los voy a traer Ahora sí, vamos a comenzar con este video Vamos a hacer un paréntesis aquí y es que, como leyeron en el título, voy a hablar sobre GoFoMe y lo que quiero hacer es tratar de darles la información más exacta Sé que en el primer video hablé mucho sobre la historia de mi abuela y también de los errores que cometí en toda su campaña En este caso yo quiero darles la información desde un punto de vista más claro y obviamente unas respuestas más concretas, porque sé que muchos de ustedes llegan hasta aquí con una urgencia y obviamente quieren las cuestiones rápidas, así que bueno, ya con eso también debemos de aclarar que este video, lo que estamos viendo en este momento, puede haber pasado un mes, dos meses, tres meses así que es importante siempre consultar por la página de GoFoMe porque como sabemos, algunas veces las cosas cambian entonces si cambian, hay que saber a qué nos estamos ¿Axteniendo? ¿Axteniendo? ¿A qué nos estamos? Axteniendo Axteniendo Ateniendo Ateniendo, ¿y qué axteniendo? Ateniendo Así que bueno, ya con eso, vamos a comenzar con esta serie de preguntas que me han hecho en el primer video y que son muy comunes Es increíble, pero una de las primeras dudas que siempre salta es ¿Qué es GoFoMe? Y es en serio Es muy en serio GoFoMe es una página web, como existen muchas que hace recaudación de dinero para personas Esto se conoce en otras perspectivas o en conceptos como micromecenazgo Es difícil pronunciar O también lo conoce como crowdfunding que viene siendo lo mismo la recolección de dinero Esto ya viene dado desde hace varios años Pero ha tomado más auge en el país Yo vivo en Venezuela Y obviamente por toda esta situación la gente se ha ubocado más a buscar hacer estas campañas para recolectar dinero mayormente Digo mayormente porque también hay otros casos en otro tipo de ámbitos Pero mayormente es de salud Bien sea hospitalización, cirugía Tuvo un accidente y no tienen el dinero Entonces bueno, se apoyan en eso Entonces hay una ventaja y desventaja Pero ya he aclarado de qué se trata Básicamente GoFoMe existen también otras páginas Pero bueno, eso vamos aclarándonos más adelante ¿Cómo abrir una cuenta en GoFoMe? En serio, eso es otra de las preguntas muy comunes Y yo sé que muchos visitan la página de GoFoMe Pero algunas veces es difícil procesar todo lo que te dicen ahí Se los voy a tratar de decir lo más criollo posible GoFoMe no te dice a ti Oye, o sea, tienes que estar obligatoriamente en los países que nosotros trabajamos No Te dice, tú puedes estar en otro país Pero necesites que una persona sea la que recolecte el dinero Porque esa persona que esté en ese país debe tener una cuenta de ese país Por eso es importante que al momento de buscar a esa persona que está afuera Tú aquí no lo puedes abrir Tú necesitas que la persona que está afuera Que sea amigo o familiar Pugla con estos requisitos Que lo voy a estar colocando en pantalla Estos requisitos permiten que la persona pueda retirar el dinero Realmente hay mucha gente que se le hace como muy complicado El solo hecho de buscar a otra persona en el país Y yo sé que fuera del país Y yo sé que es difícil Pero si tú no consigues a alguien fuera del país Entonces este método no te funciona Debes de consultar otros métodos de reconexión U otras formas más físicas Como pendimia, rifas Que te puedan ayudar más Que si no tienes a nadie afuera No vas a buscar a otra persona que tú no conozcas Que te haga todo eso Y ojo, esto es delicado Es importante también que la persona que crea el correo Esto se lo digo en una recomendación Tú necesitas primero un correo Ese correo tú lo vas a colocar en el nombre de la fundación No vas a colocar ni tu correo Ni el Facebook de la persona que te va a ayudar a reconexar el dinero No Tú vas a crear un correo específico Vamos a ayudar a maria.gmail.com Ese correo es el que tú le vas a dar a tu amigo o familiar que está afuera Para que él te cree con ese correo una cuenta en GoFumi Tan fácil como eso Esa misma persona debe tener los requisitos que previamente vimos Para poder retirar el dinero Ahora ya después de que esa persona tenga el dinero en su cuenta Pues ya y tú Ya tienes que tener pensado cómo vas a retirar ese dinero O sea, cómo esa persona te lo va a hacer llegar aquí Bien sea Paypal Bien sea que tú vendas dólares en transferencias Hay muchas formas Pero tienes que estar muy claro de que esos son los requisitos Y por encima de eso no vas a poder pasarlo porque te van a cerrar la cuenta Espero que se haya podido entender bastante este fondo Es fácil, va a ser que la gente lo ve engorroso pero es fácil Una de las preguntas que también hace mucho son los impuestos y GoFumi Es difícil aclarar esto Muy difícil porque hasta mismo GoFumi no asesora a nivel fiscal Y para mí obviamente es muy difícil que tú me estés viendo de España Y yo te diga Mira no te van a cobrar impuestos por una transferencia que te haga O sea, no puedo Porque todo, eso todo depende de la campaña y lo que estés recaudando Eso bien lo aclaro lo dice GoFumi Esos son como decir las dos variables Para qué y cuánto Yo lo que les recomiendo es que si esa persona se pueda acercar A una parte donde le puedan aclarar esa situación Mejor Pero si no, de verdad que le van a causar un problema a la persona que tiene la cuenta No estoy diciendo que todas las campañas ni todos los montos Ejemplo, un monto de mil a un monto de mil, cincuenta mil Que los pueden conseguir como recaudación Van a generar impuestos Pero si es importante que esa persona sepa muy bien que le va a generar eso a su cuenta Personalmente como la recaudación de mi abuela no fue tan elevada Realmente eso no generó impuestos O sea, no en ningún momento la persona que me dio el dinero O sea, la persona que me dio la cuenta No me dijo, mira, me generó esto, me generó aquello En ningún momento, pero fueron montos muy bajitos Pero es importante, y GoFumi lo establece De que vayan directamente a alguien que los asesore Otra pregunta que me hacen bastante Y que también genera mucha polémica Es si las campañas pueden ser en otros ámbitos Tecnológicos, remodelación, construir una casa He leído uno que era como una cocina Y que me dejó bastante asombrada por lo que preguntaba Si, o sea, que él había enviado una campaña Y luego me preguntaba que cómo se va a retirar el dinero Y ojo, es como inscribirse a una universidad Y no saber dónde queda Es necesario, y por eso que se lo dije al principio Que lean todo en GoFumi Y estén claros No solo el por qué lo están haciendo Eso está claro O sea, lo están haciendo porque alguien lo necesita O porque tú lo necesitas Pero tiene que estar claro que a medida que esa campaña se vaya moviendo Como tú vas a retirar el dinero Lo vas a hacer como de la campaña Pero es como que, o sea, vamos a retirar el dinero O sea, no Si no puedes hacer otras cosas De hecho, puedes ver una cantidad de ámbitos Desde tecnológicos, desde crear cosas Crear negocios, reemprendimientos, en fin Y no se sientan mal si lo hacen Y sienten alguna crítica Porque todas las personas piensan que Tienen que ser específicamente salud algo crítico O sea, esto no solamente se trata de eso Si crean una cuenta afuera Puedo abrirla desde Venezuela Si la pueden abrir con toda tranquilidad La cuestión es que el IP Al momento de crearla Sea dentro de esos países O sea, si ya después de que la crean Es más, no tienen que montarle nada Nada más crearla con Bombay Mira, aquí está la cuenta creada Ya tú montarle la foto El resumen Los archivos vas juntos Todo eso Pero no puede ser al revés O sea, tú no puedes crearla aquí Pensando que desde aquí No te la van a casar Y créeme que te la van a casar Al final del día O sea, al principio no Pero en la tarde Ya, cáncela Te van a enviar un correo Diciéndote Amigo, te la cancelamos Porque no estás dentro de los países Y eso es donde trabajamos Tenemos aquí una luna Quiere decir que yo lo único que necesito Es tener una persona En el extranjero Sí Que me abra un correo En ese país O sea, tú el correo lo puedes abrir El correo electrónico lo puedes abrir Aquí en Venezuela Te doy la clave Tú le das el correo a la persona Ajá El correo Mira, aquí está el correo Con el trabajo de abrir la cuenta En GoFoMe Esa persona lo que te va a crear Es la cuenta de GoFoMe Afuera Ajá Que era una confusión Ajá Yo pensé que era nada más El correo que se abría allá No, el correo lo puedes abrir aquí Marianecesitayuda.com Mira, Pedro Estoy allá en Miami Mira, Pedro Necesito que me creen Una cuenta de GoFoMe Con este correo Y Pedro va a ser meto en GoFoMe Crear cuenta ¿Cuál es la cuenta? Ya se me olvidó El correo electrónico El correo electrónico Y listo Ya está creada Él te envía a ti La clave La clave La clave Mira, esta es la clave De la cuenta de GoFoMe Tú te metes Yo empiezo a introducir Todos los datos Baseas todos los datos Ahí Todo lo que me pidan ahí Ahí te recomiendas Siempre una serie de cosas Desde el título Desde el resumen Desde el archivo Que vas a juntar Las fotos Que vas a colocar El cómo tú vas a difundir La campaña Ellos todos te lo van recomendando Ahí Pero básicamente Eso Es el Como decir El paso más importante Van a irse Y antes de Ya entendió a nuestra alumna Y espero que ustedes Están bien Hay posibilidades De transferir El dinero Recaudado De GoFoMe A Paypal Tienen alguna de esas páginas Y no No hay forma No busquen Vuelta Porque no las hay Para eso Entre Los Como si Los recaudos Que tiene que cumplir La persona Que les va Como a recibir el dinero En uno de esos países Es tener una cuenta Bancaria En uno de esos países Ya después que a esa persona Le caiga el dinero Los 10, 15, 20 dólares Que le hayan transferido Porque al mismo momento Que te comienzan a donar Puedes retirar el dinero Esa persona Lo tiene en su cuenta Bancaria Ahora GoFoMe No te dice Que ya después Que está en la cuenta Bancaria Que vayas a hacer con eso Ya leí Si esa persona Te puede ayudar A pasarlo a Paypal A Erdien O alguna de esas páginas A donde tú puedas Este Tenerlo más 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 cerca O que tú lo puedas Transferir O que tú lo puedas vender Dígame Es decir Que mi amigo Mi amigo Mi familiar Ajá Me Me Crea la cuenta Y aparte Que me crea la cuenta Cuando se recaba ese dinero Tienes que ir a una cuenta De la persona En ese banco De ese país O sea La misma persona Que sería la esencia La misma persona Que te crea la cuenta Lo bueno sería Que es la misma persona Que tenga la cuenta bancaria Claro Y esa persona Se encarga De recibir ese dinero Exacto Pero no lo ven Es que esa persona Tiene que ir al banco No Porque si la persona Ahorita todo se maneja Por digital O sea Que tenga una computadora O un teléfono Es suficiente Te puede enviar ese dinero A Paypal O a cualquier otra parte Lo único es que El mismo te quita Mucha comisión Pero digamos que Formas existen Para que te llegue el dinero ¿Es eso? Correcto Si no tengo familiares O amigos en el exterior ¿Qué hago? En este caso Tienes que buscar Otros métodos Físicos Más cercanos Benignia Ripas Bingos Algo que Tú lo veas Más cerca Le digo Porque es difícil Que ustedes Le vayan a dar La información O su caso Alguien que no conoce A mí me han llegado Muchas personas Por Instagram Por este medio Por Facebook Diciéndome Que les cree Yo la cuenta Y yo no se las puedo crear No porque no quiera O sea Estas son para mí Una forma para mí De poder ayudar A los maquines No conozco Porque sé que Es muy complicado Estar en su posición Y he estado Varias veces En su posición En cuanto a salud Cuando ustedes Leerán la información A una persona Que no conoce O sea Tengan mucha seguridad De que esa persona Puede hacer cualquier cosa Con su información Y no solamente Con su información Sino también Con su dinero Y además Que están jugando Con su credibilidad Porque están colocando Su nombre En una campaña Que puede ser Fraudulenta Que esa persona Que los ayudó Es una persona Que conocen En este medio Que está Atrás de eso Se quede con el dinero Y no les responda Y ustedes Tienen que responder A las personas Que les están donando Hay personas Que están equivocadas Con esto Que dicen No, a mí me están dando El dinero Porque Ejemplo Tengo que operarme Y yo no voy a postear nada No voy a publicar nada Ustedes tienen que publicar ¿Para qué se está El dinero De esas personas ¿Para qué se está usando? Es importante Que se creen Con Instagram Y que ahí Venga mostrando Todos sus procesos Desde los A Hasta la Z ¿Un VPN funciona Para crear la cuenta? No estoy 100% Segura Si te funciona Pero te doy El ejemplo Si te funciona El VPN ¿Qué vas a hacer Cuando te piden Los requisitos Para retirar El dinero? Por algo Necesitas La persona Que se está afuera Así que El VPN No es la solución La solución Es que La persona Que está fuera Del país La que te va a crear La cuenta de Gofum Y la que te va a prestar La cuenta bancaria Cumpla con esos requisitos Así que Eso es lo importante Lo importante El VPN No es En el caso De la persona Durante la campaña Fallezca ¿Qué hago? Esta pregunta Es muy poco Me la han hecho Pero sí Sí me la han hecho Y cuando esto ocurre Lo primero que deben hacer Es cerrar la campaña Explicar A través del medio Bien sea De Instagram O Facebook Que la persona falleció Y que ya no van a poder Recolectar el dinero Porque ya la persona Que nos iba Al beneficiario Ya no Ya no Lo necesita Entonces Es bastante importante Aclarar Ese punto Porque si no Se puede prestar A malas interpretaciones Como estafas O fraudes Así que Es bastante importante Lo que les quiero decir Es que En este punto Cuando ustedes Crean una campaña Es saber Los beneficios Y los requisitos Que te piden GoFoMe Saber también Que te lo pueden cancelar Algunas veces Te piden documentos Por correo Y esos documentos No tienen mayor cosa Ustedes entregan Los documentos Que ya le piden Algunas veces Le van a pedir Que le expliques Cómo le vas a hacer Llegar al beneficiario Y estos son Ya como unos pequeños datos Que entre las preguntas Se cuelan Que alguna veces Le piden Por correo electrónico Mi GoFoMe Te pide Cómo le vas a hacer Llegar Ese Cómo la persona Que tiene la cuenta Le va a hacer llegar El dinero al beneficiario No se complique Explíquenle El cómo Le dice Mira Él tiene cuenta En tal banco Yo tengo Una cuenta De Paypal Y yo aquí Recibo el dinero Y no les importa Más nada No es que piensen Uy ya O sea Se acabó el mundo No Porque no es así Entonces bueno Toda la información Y eso es otro Otro artérico Que voy a hacer Toda la información O cambios O modificaciones O que te cierren La campaña Todo Te lo van a notificar GoFoMe Por correo electrónico Así que Están muy pendientes Del correo Porque todos Te lo van a estar Notificando ahí Y bueno Si ya creaste Tu campaña O vas Envía A crearla Espero que tengas Una campaña Exitosa No la midas Por el tiempo Mídela Por que la gente Poco o mucho Te esté donando Acuérdate Que cada quien Pone un granito De arena Hasta donde Le alcance La cobija Si estás En un momento Difícil Ten mucha Mucha fe De que todo Va a salir Bien Y desde aquí Les envío a todos Besos Y abrazos Y espero Seguirnos viendo Por aquí Muy pronto Recuerden Seguirme en las redes Sociales Si tienen alguna duda O quieren darme Alguna información De algo Que les ocurrió En GoFoMe Importantísimo Porque algunas veces Se los dejo En los comentarios Fijados Si quieren dar a conocer Su campaña También la pueden Colocar Aquí abajo O también Me la pueden hacer Llegar por Twitter Que por Instagram Como no tengo Tanta cantidad De seguidores Pues obviamente Que no la puedo Poner en Instagram Así que es importante Que me sigan Así que nos seguimos Viendo por aquí Nos vemos pronto Chao Chao Chao